Me sacaron unos tumores benignos de los dorsos o empeines de los pies. Esos tumores se me estaban acrecentando y me estaban generando mucho dolor. Y el tresletrado, por eso accedí a eso, porque yo me estaba viendo muy afectado en las escalas del metro, en los tumultos de las estaciones del metro, en los buses. Un pizón donde a mí me pisen en ese momento, o sea, me matan. Mejoró mi vida en el aspecto físico, en el aspecto saludable, mi alimento mejor. Me tomo los medicamentos a las horas que realmente son. Ya no hay que llevar una coca y calentarla o comérsela fría. Ya uno almuerza a la hora que es y calientico. No hay que llevar una coca y calentarla o comérsela fría.